La tierra que te da la vida Da un tiempo para decidir Eligiendo inteligentemente Todo el mundo podrá ser feliz Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Si quieres ser un terrible barro Todo el día vas arriba y a dormir O elegiste ser un tipo capo Siempre serio y que da temor Deberás tener jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Si quieres triunfar con las mujeres Tener muchas que lloren por vos Tendrás que ser muy poco inteligente Tener dinero y una buena voz Pero jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Si quieres ser un hombre importante Que se hable todo el día de vos O quieres inmortalizarte Como héroe, asesino o semidios Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener En las venas, en las venas deberás tener Hoy adivino qué me pasa Sí Porque mi nombre no soy yo Porque no tengo una casa Porque estoy solo y no soy Porque hoy nací Hoy nací Hoy nací Hoy, recién hoy El sol me quemó Y el viento de los vivos Me despertó Hoy nací Hoy nací Hoy nací Y el sol me quemó Hoy nací Hoy nací En las venas Hoy nací ¡Suscríbete al canal! 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 Cómo puedo estar tan solo No hay quien Piense en mí Cómo puedo estar tan solo No hay quien Piense en mí Mis amigos dónde están Hoy no vienen Hasta mí ¿Y por qué? Piense en mí 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 Gracias por ver el video. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollir están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Sur y aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va muriendo, un zapato olvidado. Un camión interrumpe el triste descampado. Chau. 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 Luz que muere. La fábrica parece un duende de hormigón Y la grúa, por su lágrima descarga, inclina sobre el doble Un amigo duerme cerca de un barco español Avanece la avenida desierta, pronto se agitará Y los obreros fumando impacientes a su trabajo van Sur, un trozo de este siglo, parque industrial La fábrica parece un duende de hormigón La fábrica parece un duende de hormigón Una casa con diez finos Hacia el sur hay un lugar Ahora mismo voy allá Porque ya no puedo más No puedo más, no puedo más Vivir en la ciudad Entre humo y soledad Nada más que respirar Nunca más, nunca más En la ciudad Un jardín y mis amigos No se puede comparar Con el ruido infernal Esta guerra de ambición Para triunfar Para triunfar y conseguir Un jardín, prestigio en la ciudad Y la ciudad Una simple reflexión Mirar dentro de mí, fumar o dibujar, ¿para qué complicar, complicar? No, no, no No, 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 no Algo comienza hoy para mí No tengo prisa por ver lo que es No es historia ni mirar hacia atrás, no Es quinebra, amigos, nada más Esto no esperé tanto, que casi no sé que os llegó Lampa de vivir siempre, sin ninguna explicación No miro el techo para ver más que eso, y la ventana me sirve para mirar Un edificio con gente que desayuna, se peina o fuma en la rutina de continuar Yo estoy aquí tan tranquilo, revuelvo mi pelo, me miro a los pies Ellos están ahí, no sé cómo, los puedo ver a un silencio Y me pregunto por qué ayer Lloraba, pensaba en que Si acá no hay nada, no hay nada, no hay nada que ver Que sea raro, que sea raro, inexplicable, sin un porqué Esta infusión solo me sirve para tomarme un café Y el amanecer que ahora me espera es la latina de mi fe No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada Esta reflexión solo me sirve para tomarme un café Para tomarme un café Y el amanecer que ahora me espera es la latina de mi fe Que bien Que bien estoy, que bien, que bien Quizá tenía dentro de un rato Quizá tenía dentro de un rato o por qué reír No me recuerde en un andén junto a un tren Que va a m'ampro¿ y que bien mantra ¡No hay nada, no hay nada, no hay nada , no hay nada ¡Gracias!